Bueno, pues continuamos ahora con la rueda de prensa previa al partido de este sábado que nos enfrenta el técnico Anta Zaragoza. Cuando queráis podéis empezar con vosotras preguntas. Buenos días, como otras veces. Lo primero, Cristina, muchas gracias. Gracias. Quiero un poco volver sobre las palabras de Dani, porque para mí también Petronio es especial. Por Diego, al que tuve la suerte de entrenar hace muchísimos años, con el que tengo una relación que va más allá de entrenar al jugador. Considero mi amigo por el trato que nos dan, como decía Dani, muchas veces fuera de los focos, el cariño, las atenciones que siempre tienen con nosotros. Son fantásticas y te agradezco enormemente por tus palabras de felicitación. Tu pregunta. Pues desde el principio de la semana hemos tenido una semana buena, una semana tranquila, porque las noticias del estado físico de los jugadores son mejores. La Bursitis de David está remitiendo. Costa se está entrenando con normalidad, una segunda semana que le ayudará a estar mejor para el próximo partido. Maxín también está participando con el equipo, de forma arreglada y pautada, pero participando, algo que no puedo hacer la semana pasada. Y la viriasis que había dejado tan maltrecho a Andy Ops, pues también ha remitido. Y como decía el ayer, pues la energía le ha vuelto. Y esto, bueno, pues siempre que tenemos vacía la enfermería, pues son grandes noticias. Bueno, sí, es bueno que estén todos, que todos puedan participar, ayudarnos acerca del tramo final de la temporada. Nos quedan, pues me parece que son nueve partidos en ocho semanas, es decir, dos meses, ¿no? La temporada va volando y es bueno que todo el mundo esté en buenas condiciones, no toque madera para que no vuelvan esos problemas que nos han hecho tanto daño a lo largo de la temporada. No, realmente, desde aquí va, nada, se va a dar trabajo, ya se focaliza sobre el partido de pasado mañana contra Zaragoza, ¿no? Pero ganar una pista como la de Burgos, contra un rival como el Burgos, la pista por el ambiente y con los pequeños o no tan pequeños problemas, con los que iba de equipo, ¿no? De poder estocarlo, teniendo lesiones o enfermedades, también, porque, lógicamente, después de tres derrotas, es un subidón también para el equipo, ¿no? Bueno, sí, claro que sí, siempre la victoria te da alas, ¿no? Por usar el símil comercial, pero lo cierto es que es un poco lo que nos había ocurrido en los anteriores partidos, ¿no? Partidos en los que estás en ellos, llegas en el partido, llegas igualado y los pequeños detalles hacen que el partido se caiga de un lado o del otro. Pues el otro día el guión fue similar, ¿no? Porque, si no me equivoco, empezamos el último cuarto, dos o cuatro puntos abajo y, sin embargo, pues esta vez la moneda, bueno, pues salió cara y ganamos, ¿no? Entonces, pues lógicamente te hace estar feliz, pero también, como bien has dicho, ya fue hace ya tanto tiempo que ya nos hemos olvidado y estamos centrados en lo que viene ahora. Para vos, porque viene a dar la vuelta también un partido que parecía, en realidad, a muy poco, y Ricanja tenía una ventaja importante en el marcador, pero según por lo que va a dar la vuelta, ¿no? Lo que demuestra también, en el símbolo de victorias, pues la muy buena temporada, que está aquí, es un rival que puede dar la victoria. Una gran temporada, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Las victorias están ahí y, además, victorias de mucho prestigio y un equipo que nunca se rinde, ¿no? Que parece que tiene el partido muy costa arriba y son capaces con el último esfuerzo de levantarlo, ¿no? Ocurrió en el último contra Málaga, como vimos, pero lo mismo contra el Canarias o lo mismo contra Baskonia, ¿no? Que son tres rivales, los que acabo de decir, de primer nivel y han sido capaces de conseguir la victoria. Yo creo que esto es buena muestra de quiénes son Zaragoza. ¿Un equipo muy rebotador también, con mucha energía? Sí, y es un equipo más rápido de la Liga. Es un equipo que soga a un mayor número de posesións, soga rapidísimo, es un equipo que fan moito daño no contraataque, moito daño na transición ofensiva, que has llegado a complicar rol y demás, y un equipo que a primera que ten va a ir a tomar, ¿no? Y pienso que por ahí, sobre esa filosofía que construíu Porfi, dendo punto de vista ofensivo, están a cimentar todos os seus éxitos. ¿A cimentar más posesións? Porque soga más posesións, es normal. Cando sogas más posesións, o rival también ten más. No partido da primera volta, pues estivemos os dos equipos por enriba de 78 posesións, que es moitísimo, ¿no? Muy por enriba da media da Liga Endesa. Es decir, cando sogas más posesións, también ya das más posesións o rival, por lo tanto encaixas más puntos. Pero por eso nos non facemos esa análise do global de puntos encaixados. ¿Y hay unha semana, porfirio, quizás, que se teñen asegurado o caldo, que está a formar en cabial? ¿O morador estaba en ese punto de garantizar o caldo? Bueno, é unha metáfora moi apropiada, ¿no? Pero nos o que intentamos é gañarnos o pan todos os días, ¿no? Por seguir ca metáfora gastronómica, y o que vamos a intentar seguir facendo. ¿Esa manera en la cual nos evita a ser un tipo más de arreones que caen? Bueno, lógicamente, cando juegas de esta forma, pues en ocasiones tienes éxito, en ocasiones no, pero si esos estilos son muy fieles a esa filosofía, ¿no? Y, bueno, pues, lo cierto es que estas remontadas de las que hablábamos coinciden con momentos de mucho acierto. Nosotros también lo sufrimos en nuestras carnes, porque ganábamos por 15, si no me equivoco, a falta de 4 minutos y medio aproximadamente, y se llegaron a poner a 6 puntos, ¿no? A falta de poco más de un minuto, ¿no? Cuando juegas tan rápido y tienes éxito, pues, lógicamente, las distancias se recortan antes. Bueno, pues, fíjate, te decía que el partido de la primera vuelta dice lo contrario, ¿no? Fue un partido de 78 posesiones cada equipo, es decir, un ritmo altísimo y ganamos nosotros. Al final, pues, va a estar en los básicos, como siempre, es decir, que seamos capaces de ser buenos en la transición defensiva, perdón, lo cual implica que no perdamos balones, que estemos bien en el campo de ataque, que seamos capaces de acertar, porque la mejor manera de defender es, sin ningún tipo de dudas, anotar con fluidez, pero va a estar en la lucha del rebote, va a estar en los unos contra unos de jugadores muy verticales, como Akeile, como Seibutis, el poste bajo de Rado. Es un equipo, ya te digo, muy dotado en el uno contra uno y por ahí irá muchísima batalla el partido. ¿Pero, precisamente, en la primera vuelta, en los partidos, 10 triples y jugadores, o si te ayuda? Claro, hombre, cuando metes 10 triples, pues, lógicamente, es una barbaridad, ¿no? Y, en el caso de Costas, había sido 10-18, ¿no? Si no me equivoco, pues, también un porcentaje muy alto, ¿no? Y, sobre todo, en el momento en que alcanzamos la máxima ventaja, ¿no? Pero también fue un partido muy, 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 muy trabajado hasta el final, prácticamente hasta la última posesión. Pues, muy boa, como a do resto do equipo, Fran, aportando todo que, ya sabemos, que aporta experiencia, intimidación, o seu lanzamento de media distancia, o seu carácter competitivo, y, pues, yo pienso que Johnny sigue a medrar, ¿no? Y a madurar, aceptando muy bien o rol que lle plantea o seu adestrador, traballando muy bien atrás y usando a súa polivalencia no aspecto ofensivo, ¿no? E capaz de desempeñar o tres o o catro, aquello que lle pida por fi, y, bueno, y por ellos dos, además, que son las bases os que lle teño, moito agarimo, pues, esto uledo. ¿Más preguntas? ¿Por qué? Pues, me deja algo todo de atrás. Gracias.